Bueno, estoy en la estación de Merlo, esperando la salida del tren del ramal Merlo-Lobos 66.26 creo que es, si la vista no me falla y es una muestra de fanatismo, ya que hace un frío impresionante les voy a mostrar los alrededores de la estación y allá se ve sentido moreno, donde estuvimos grabando ayer las luces verdes y las luces rojas ese tren que va a salir a las 17.55 con los motores encendidos en una tarde gris y muy fría Merlo acá estoy buscando un lugar para grabar la locomotora con los coches que se dirigen hacia Marcos Paz seguramente no todos están llegando a Las Heras, no todos están llegando a a Lobos miren que lindo este puente acá lo vamos a grabar tenemos un riacho abajo para los que conocen la zona esto es Malboro estamos allá en ese sentido en la famosa barrera de los patitos miren que lindo, hoy hace un frío terrible uno de los días más fríos y bueno, haciéndole el aguante a nuestro tren allá está el paso a nivel ahí de fondo grabo el eléctrico que va Moreno Moreno 11 ya estoy apostado esperando el paso de nuestro candidato de nuestro tren la formación diésel del ramal Merlo Lobos ahí donde ayer en otro video les mostramos una especie de empalme que si bien no empalma llega a las vías paralelas a la estación de Merlo ahí tenemos el ramal eléctrico Moreno 11 que luego combina Luján Mercedes Luján Mercedes Moreno Mercedes Moreno Luján y este es el ramal diésel Merlo Lobos que en esta época no está cumpliendo con todos los servicios y muy pocas veces llega a Lobos originalmente son tres servicios diarios y demora más o menos tres horas en llegar a Lobos un poco más de tres horas tres horas cero seis bueno muy en el fondo se escuchan las bocinas de la locomotora que en este momento está saliendo desde Merlo vamos a ver si le pone un poco de onda un poco de colorido a este paisaje gris de los últimos días de invierno mucho frío este es el tramo que ha sido reparado cuyas obras terminaron en el año 2015 en varios lugares del trayecto vemos rieles tirados que son los rieles que han sido reemplazados y todos los durmientes son de hormigón armado el trayecto de los tornados miren son nos son los son los son los son los Se hace a rogar, ahí viene, empiezan a sonar las campanas. Es la misma locomotora que grabamos recién en la estación de Merlo. Esta es una curva espectacular, ayer estuvimos en aquella punta, muy linda curva, le da muy lindo colorido a nuestras vías. Y ahí viene, miren, asoma la luz. Miren, que linda curva. La verdad me encanta, cada vez que paso por el paso nivel y lo veo. Ahí nos saludan. Valió la pena chupar frío. Es espectacular el paso de la formación del ramal Merlo-Lobos. Disminuye la velocidad porque está por pasar por un paso nivel. Y ya se va perdiendo de vista. Y hasta la próxima. Y acá les muestro nuevamente, esta es la vía que deriva para Lobos. Este es el ramal eléctrico. Y acá una formación como para despedirnos por hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.